Bienvenidos a la segunda temporada de Aquasport Podcast, donde vamos a hablar todo lo que ha sucedido desde el mes de enero hasta los principios del mes de febrero. Adrián, muy buenas tardes. Nueva casa. Nueva casa, sí. Nuevo escenario. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Muchas gracias al Patronato, a la Asociación del Distrito por gestionar este espacio y saber que nosotros estamos tratando de llevar un contenido dinámico y educativo a toda Latinoamérica y el Caribe. Adrián Doha, 2024, Mundial, donde México tuvo una gran participación de clavados. De clavados, sí, claro. Clavados sale por la puerta grande. Son realmente el deporte insignia de nuestra área, porque no solo México, que se lleva la mayor cantidad de plazas a los Juegos Olímpicos y República Dominicana con Rubalcaba ya clasificado. Frandiel Gómez en un lugar número 22. Con posibilidad de clasificar. Con posibilidad de clasificar los Juegos Olímpicos, igual victoria. Tienen la posibilidad desde ahora el 8 de junio, cuando se repartan los lugares, cuando se organizan los lugares, de adquirir esas plazas a los Juegos Olímpicos. Así que, un fuerte aplauso y un abrazo a ese equipazo de trabajo con el profesor Budé a la cabeza ahí en la piscina olímpica, trabajando esos clavados. Adrián, tú estuviste en Doha, República Dominicana. Disfruté de Doha. Disfrutaste de Doha. Mucho. Disfruté de Doha, sí, claro. Muy caro. Natación por lo más alto nivel. Yo fui al campeonato mundial de natación, específicamente a Guajabierta en ese momento. Sí, pero te pregunté, es muy caro. Yo no fui a hacer turismo interno, yo fui a disfrutar de la natación. Él no le quiere decir que era caro, pero está bien. Él me dijo a mí que era caro, pero el punto. Perfecto. Adrián, viste lo que México hizo, lo que hizo Ecuador, Brasil con Marcela, República Dominicana hizo su historia también. ¿Cómo viste a todos los latinoamericanos competir ahí? Mira, seguimos mejorando. Muy orgullosos de los nadadores de la República Dominicana por primera vez, representándonos en todos los eventos individuales. Igual muchos latinoamericanos que se vieron muy bien en diferentes vueltas, en diferentes momentos. México, que se lleva una plaza masculina y una plaza femenina. Ecuador, que continúa con representación en los Juegos Olímpicos ya. Y Brasil, que es una potencia de aguas abiertas. Siempre. Realmente disfrutamos bastante de lo que fue ese campeonato del mundo y cómo se distribuyeron esas plazas para los Juegos Olímpicos. Muy emocionantes esos Juegos. Antes de seguir con esto, yo debo de agradecer a los nadadores de la República Dominicana porque me trajeron unos detalles. Tú no me trajiste nada. Estás tomando polvo desde ahora para que te sigan trayendo cosas. Tengo que seguir. Tú no necesitas nada de eso. Pero yo le voy a decir con los nombres. Alejandro y a Rayven de los Santos, muchas gracias. Tú no me trajiste nada, loco diablo, de verdad. Oye, pero gracias a mí ellos te pudieron traer algo. Yo fue que les recordé que tú estabas aquí. ¿Están seguros? Yo le voy a preguntar. Yo le voy a preguntar a ellos. Bueno, Adrián, mira, natación, carrera, deporte importante dentro de lo que fue el Mundial. Brasil demostró en la parte femenina con María Fernanda Oliveira de que es la nueva cara de la natación brasileña. donde ella entró a varias finales de 400 metros libres, relevo 4x200 y el 200 libre también que fue parte importante porque hizo récord suramericano y de su país. Nadó sumamente bien. Pese a que algunos querían tirar por el suelo el Mundial y el nadador de los 100 metros libres de China inmediatamente empezando la competencia nos mostró que había nivel en ese evento con su récord del mundo. Creo que tuvo su momento. Algunos eventos donde probablemente las figuras no estaban y eso dejaba que esperáramos más de los resultados. Pero al final un Mundial grandioso igual que siempre y la historia la escriben los que nadaron y los que ganaron medallas. Así que yo creo que Huaracuatis continuó con su ciclo y su calendario y ya creo que estamos al día con esos Mundiales que se fueron quedando un poquito atrás en la época de COVID-19. Sí, que el COVID nos afectó mucho en esa parte. Y usted no nos corta los videos cuando hablamos de COVID, eso era antes. Podemos hablar de lo que nos da nuestra gana. Dale para allá. Bueno, seguimos. Mira, no sé si viste a otra atleta que nadó sumamente bien, Agustina Haynes de Argentina. Jovencita. Sí, yo la tuve la oportunidad de conocerla en Santiago de Chile y a su entrenador por igual. Y me sorprendió una publicación que hizo en Instagram. Ella se desahogó porque pues obviamente después de, antes de los Panamericanos, su equipo, no su equipo la selección, sino su equipo, su club, la había sacado de la piscina para entrenar. Chisme, ¿qué tal? Sí, en Chisme otra vez. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes que eso le gusta a la gente? ¿Tú sabes que eso le gusta a la gente? ¿Tú sabes que eso le encanta? Y dos o tres me hablaron de que eso había que comentarlo. ¿Qué opinábamos nosotros? Y yo por lo menos un consejo siempre le daré a los atletas. De nada sirve que tú te desahogues. solamente tiene que concentrar en dar el máximo porque esa es la mejor galleta que tú le das a las personas que te dan la espalda no sé tú que... El atleta no tiene que estar dando galletas, el atleta tiene que disfrutar lo que hace, nada duro y sí, siempre van a ver ese tipo de cosas que es enfrentar, que es mejorar, que es sobrepasar, pero yo sé que ya nada muy bien, que se mantenga enfocada disfrutando lo que hace y su equipo de trabajo que se encarguen de resolver los problemas Adrián ¿Qué otro nadador latinoamericano? No, 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 yo te vengo ahora con el buró Eligen a Maureen Cross vicepresidenta de la World Aquatic muchas felicidades para Maureen y también por primera vez en la historia de la República Dominicana tiene a alguien dentro del buró de la World Aquatic que es el señor Radamés Tabar presidente de la Federación Dominicana de Natación eso es algo importante para Latinoamérica porque hay muchos más que están en espera que lo van a elegir en el Congreso de Singapur 2025. Mira, muy contento y lo felicitamos a ellos, creo que la natación del área tiene su mejor representación en estos momentos a nivel internacional que continúan abriendo puertas y trabajando para la natación latinoamericana, creo que es tremendo, esas personas que mencionaste tremendo equipo de trabajo Maurín, Radamés Tabar, son personas que le duele la natación y disfrutan lo que hacen, así que un abrazo para ellos y saben que cuenta con nosotros Bueno, Adrián Panacuatis, después de todo el buró de todas estas cosas en diciembre ¿Hay chisme también ahí? No, no, venga, cabrón ¿Y qué? Solo te pregunto Oye, oye, oye señores, vino con chisme hoy Tenía mucho que no hacíamos esto Tiene que haber muchos chisme No, no, no No, sino que Panacuatis hizo después de su congreso de su asamblea en los Juegos Panamericanos hizo comisiones técnicas de las diferentes disciplinas Tú eres parte de una de ellas Eres parte de la de natación carrera También tenemos como Manuel de Jesús está la de polo Fernando Canales natación y hay varias figuras también dentro de que son de los atletas Explícanos más o menos de qué tratan estas comisiones y más o menos cuál es el enfoque Mira, muy honrado de ser parte de la dirección técnica que tendrá Panacuatis Realmente son comisiones que vienen a darle soporte a la institución que viene siendo tremendo trabajo en estos últimos años y realmente hay muchos workshops o talleres que se van a estar realizando buscando planificar en los próximos años para mejorar la natación del área darle soporte a esos equipos de trabajo de las diferentes federaciones y que los atletas puedan exponerse muchísimo más en la exponer su deporte exponer lo grande de las cosas que hacen y esas son de las cosas que Panacuatis se va a enfocar mucho en los próximos años que nuestros atletas sean las figuras de este deporte Bueno Eso es interesantísimo interesantísimo Adrián por último Nicolás Santos a la del retiro se fue a México y le ganó a Dylan Carter un 50 mariposa Pero fueron sus palabras eso de que salgo del retiro o solo porque lo vimos nadando estamos diciendo que volvemos a competir Bueno Hola que sí Yo soy fan Según lo que él puso en la última publicación que él hizo sobre la competencia que recuerdan que fue el mundial de Australia Él dijo que después de ahí Lo vimos nadando en ese mundial Él dijo después de ahí que no iba a volver a nadar más en algo competitivo que se iba más a dedicar a su trabajo y aparece en México compitiendo en la competencia internacional que se llama Copa Internacional de Querétaro en México Sí tenía muchos nadadores invitados a esa competencia y le ganó a Dylan Cardi Uno de ellos era Bruno Fratos que al final no pudo ir porque sabemos más adelante comentaremos lo de Bruno Fratos o sea tenemos que él hizo 23-4 En buena forma el tema es que en los olímpicos no se les da nada 50 mariposas Bueno por ahí apareció un link en los whatsapp que decía que fírmame aquí que ayúdame para que los 50 estén ¿Tú no sabes? Lo vimos pero nadadores como de una vez aparecieron nadadores como Tomás Secon hablando de que que no dañen los Juegos Olímpicos con los 50 metros Oye Tomás Secon que abusador Bueno señores nada suscríbete a nuestro canal activa la campanita de notificaciones Acabó esta vaina Acabó No ¿Cómo no puedo? Acabado ¿Ah? ¿Ya se acabó? Bueno señoras y señores suscríbete a nuestro canal activa la campanita de notificaciones para que te enteres de todo lo que va a estar aconteciendo en esta nueva temporada Síguenos en nuestras redes sociales a Adrián y a mí Denle a la campanita Denle a la campanita que es lo más importante para nosotros Suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!